Música Claro, claro que sí, claro que sí. Yo voy a tratar de ayudar. Ayuda, porque claro que ese catatudo es para la Fiscalía, tú vas a ser como cómplice. Ese muchacho, ese muchacho, trabaja conmigo y yo no tengo que ver con lo que haga. Claro, pero tú lo metes en tu carro, algo tú tienes que ver con él. La voy a ayudar. Oye, ese carro, mamá. Hermana, pero ese es el carro que viene aquí, el que es el más allá de él. Ay, pero mira. Ese no fue el tipo que me atracó. Sí, ese vimito fue, mira. Y el tipo de carro, ¿te lo conoces? Sí. Ahorita, cuando viene el vimito, le vamos a decir que no atracó. Cuando viene a venir, no sabe nada. ¡Wow! ¿Quién me estará llamando, Dios mío? Alo. Sí, yo tengo visita. Ahora tengo una gente que me llegan a la casa, tengo que resolver eso y en diez minutos estoy allá. Ok. ¡Ea! Patrón, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? Nítido. Me monté de una vez. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Usted sabe que... Cogiendo los chiles, cogiéndolo tranquilo, viendo cómo está la cosa. Usted vio cómo ahora nos desbaratan en esta calle, allí en el barrio, y usted ve que no nos podemos mover mucho. Yo les voy a decir la verdad, patrón. Entre nosotros, los muchachos me entregan, todo nítido. Pero ellos me dicen que vaya y que he pasado mañana, busco una cosita que hace falta. Usted sabe lo que hace falta. Ellos hace falta... 20. Yoko, ¿tú sabes lo que yo te dije a ti? Sí. Oye. Me llegó a la mente de una vez todo lo que usted me ha dicho. Yo no quiero... Yo no quiero que tú me quedes mal. No. Trata con quién tú negocias. Sí. Porque tú sabes cómo es. Claro. Yo no te voy a tolerar de que te queden debiendo. Eres tú. Claro. No, no se preocupe que cualquier cosa yo me hago responsable. Yo voy a tomar cartas en el asunto con esos muchachos, porque si era para eso mejor que me habían dicho que no. Pero mira cuántos faltan. Claro. Claro. 20 son 20 hoy. 20 son 20 que no los tiene cualquier gente. Lo que yo hago con 20, yo creo que ni para Danilo es suficiente. Ya usted sabe. Entonces, yo voy a tomar cartas en el asunto con eso. Si usted quiere también... ¿Qué usted dice desde una vueltica? Usted y yo podemos dar una vueltica y... y vean que sea así... Ronnie, el muchacho que no debe a los otros, resuelve que yo voy y te toco la puerta. ¿Y por dónde tú crees que lo puede mover? Yo creo que tal vez por ahí, por las yagüites que él para con los muchachos ahí, esos tigres, él tiene que aparecer, porque ese también tiene que dar los 10 del otro asunto, que hasta me duele la cabeza yo diciéndoselo, porque cada vez que yo le digo cosas así, usted me habló claro desde un principio, usted me dijo cómo se maneja esto. Entonces yo no puedo saltar con loquera. Pues vamos a ver si lo vemos. Vamos a darle. ¿Tú sabes dónde él vive? Claro, pues sí, claro. Ellos paran juntos todos en una esquina. ¿Quién sabe lo que es este negocio? Toda la noche yo lo veo bebiendo, y que uy, con una bebedera, una mujer, una cosa, una discoteca, entonces hay que ver qué uno hace. Oye lo que te voy a decir a ti, ese dinero tiene que aparecer. No, yo sé eso. Tú sabes cómo son estos negocios. Claro. Yo no relajo. Claro. Así es que, yo no tengo que andar detrás de nadie, eres tú quien tienes que buscar eso. Sí, sí. Así es que, yo vine contigo porque te tengo mucho cariño. Claro. No me mando detrás de nadie, no me mando detrás de ti. No, no se preocupe, porque eso se va a resolver. Tú me llamas, yo vengo. No, no vuelvo a coger esa vuelta. Claro. No, no se preocupe, que eso no vuelve a pasar. Te espero. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde te va a quedar? ¿Quieres que te lleves donde tú estabas o donde te debo? Yo dormiendo yo estaba, hágame el favor, déjeme ahí, que yo les resuelvo eso, aunque sea de aquí a la noche, y hago llegar eso personalmente. A mí me quilla lo de esta gente, diablo. uno dándole la confianza, y la vaina, no usted, porque usted, usted ha hecho demasiado por uno, pero esta gente, uno dándole la confianza, y con una palomería, con uno. mira. Cuidado ahí, patrón, derechito, sí. Oiga, con lo que me salta, una gente a mí, dique, que él, que él está cogiendo la cosa suave, dique, porque ahora mismo ha tenido una gripe, aquí, que nosotros no da gripe, a los pobres no nos da gripe, a los pobres no nos da gripe, a los pobres no da catarros, dique, que una, dique, ha estado trabajando suave, porque dique, que una gripe, y que la familia, y que. Yo nada más te digo eso. No, no se preocupe, eh, eh, yo espero que usted me disculpe, y nosotros vamos a bregar nítido, ya de ahora pa'lante. Tú sabes que yo, doy chance, pero no macho. Claro. Ok. Vámonos ya que acá, que no hay nada. ¿Y qué pasó? No hay nada que tocaría. No hay nada. Vámonos entonces. Bueno, pero mire, el tipo ahí, vamos, vamos, vamos a decirle a ver qué nos dice. Bueno, vamos, dale. Eh, mi don, ¿y usted cómo están? Hola. Oiga, usted anda ahorita con un tipo, que ese tipo a nosotros nos hizo una palomería, y yo quería ver si usted lo conoce, porque él nos hizo una palomería bien fea en estos días, atrás. ¿Cuál es? El morenito que usted caigaba ahorita, y que nosotros íbamos pasando, y usted lo montó en el carro. ¿Y qué le hizo él? Porque ese muchacho trabaja conmigo. Ah, eso le hace creer a la gente, que ella dijo, muchachos buenos, pero ahí no. ¿Ustedes están seguros? 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 ¿Ustedes están seguros de él? Oigan, claro. Nosotros vamos a estar inventando una cosa que no es. ¿Por qué ese muchacho, yo creo que no hace eso? ¿Tú crees? Ah, a ver, igual, para que tú veas que también una muchacha le quita tú una para sola. ¿Y es seguro? ¿Ustedes están seguros de él? Claro. Yo espero que estemos seguros. Porque nosotros no vimos la cara, porque yo no estaba ni encapuchado ni nadie, no vio la cara y sabe que no trae con. Ah, pero no se preocupe, yo hablo con él. Ya. Yo arreglo eso. No, yo espero, porque es que esa palomaria que no hizo, está demasiada paloma, porque cuando viene a ver, no ha visto a nosotros pila de veces, y no hace esa palomería, si tú no resuelve eso, hasta a ti te vamos a llevar para la fiscalía, porque ya está bueno. ¿A mí no? Y yo creo que ya tengo. Claro, claro que sí. Yo voy a tratar de ayudar. Ayuda, porque claro que se trata tú, para la fiscalía, tú vas a ser como cómplice. Ese muchacho, ese muchacho. Trabaja conmigo, y yo no tengo que ver. Claro, pero tú le metes en tu carro, hay algo que tú tienes que ver con él. Yo la voy a ayudar a ustedes. Sí, hay. Sí, porque cuando viene a ver, está tú, está cómplice con él. Tranquila, yo resuelvo eso. Sí, sí, sí. Yo espero que tú lo resuelvas, que está bueno ya. Ok. Yo no creo que Choco haya hecho eso. Yo creo que esas mujeres están confundidas. Pero de todas formas, yo voy a investigar a ver qué es lo que es. No creo que lo haya hecho.